Bien, estuve charlando un rato, está contenta con la salsa de tres que va a bailar con el conejo y Celeste me contó que está lesionada, así que está complicada, desgarrada, baila con Salwe, bailaba en los grabados de mañana, así que la pasaron para el final del ritmo que no sabemos cuándo será. Pero bueno, supongo que va a llegar con desgarro. ¿Se recupera un desgarro para bailar? No. ¿Llega o baila como puede? Como puede. Si le pone coso o no. Un desgarro es terrible. Bueno, ella quiere bailar igual porque además se les complica mucho la vida ahora encontrar un reemplazo en la salsa de tres. Me gusta esta pareja. A mí también. Y él es un tipo muy, muy, muy amoroso con sus mujeres. Estuve... Sí, yo hice un par de eventos, lo convoqué cuando hacíamos el boxeo de Atilra en Santa Fe. Y vos sabés que increíble cómo me hablaba de su mujer, quien era en ese momento actual. Es muy de estar enamorado y eso es fantástico. Pero la mujer salió a hablar re mal de él. Bueno, pero él me habló maravilla, después habrán peleado. Tengo que ir al casamiento, chicas. Sí, claro. Voy a censurar el tema acá.